Estoy segura que este video va a ser una muy buena noticia para esas personas interesadas en la visa E2. Hola a todos, soy Joana con Gallery Law Firm y en este video te quiero comentar hasta cuántos grupos familiares pueden beneficiarse de una sola inversión para una visa E2. Como ya saben, la visa E2 tiene dos principales requisitos. El primero, tener la nacionalidad de un país que tenga tratado con Estados Unidos. Y el segundo, hacer una inversión en los Estados Unidos. Muchísimas veces nos preguntan si me asocio con otra persona, ambos pudiéramos tramitar la visa y la respuesta es sí. Para una sola inversión, es decir, en una sola empresa pueden haber dos socios. Si cada uno tiene el 50% de las acciones y tienen la misma nacionalidad, ambos pudieran tramitar una visa E2 para su grupo familiar. Entonces, de principio, con una sola inversión en un mismo negocio, dos familias pudieran obtener este beneficio. Pero adicional, dentro de la categoría de la visa E2, existe una visa E2 de ejecutivo. Que básicamente le permite a estas empresas traer a un profesional extranjero, siempre y cuando tenga la misma nacionalidad de los inversionistas principales, a que venga a trabajar en la empresa en un puesto gerencial. ¿Qué significa esto? Que tenga un puesto ejecutivo, que la persona venga a un puesto vicepresidente, presidente, director, COO. Básicamente que el cargo que viene a desempeñar acá es un cargo con jerarquía alta. Entonces, este profesional, que tiene la misma nacionalidad de los inversionistas principales, pudiera obtener esta visa E2. Y entonces ya estamos hablando que de una misma inversión, tres familias están beneficiándose. Y la cantidad de cuántos ejecutivos puedo traer depende de qué tan grande sea la empresa en Estados Unidos y cuántos empleados tenga, porque ya saben, la persona que viene, viene a un puesto alto. Entonces, en teoría, esa persona tendría que tener debajo de su jerarquía personas a las que está supervisando y están haciendo ese trabajo del día a día. Pero de principio, un negocio nuevo, que es un negocio que apenas lo crearon, apenas están invirtiendo, pudiera permitir hasta tres familias venir con este beneficio, lo cual estoy segura es una noticia que les parece muy atractiva. Y ya saben, si la empresa tiene más tiempo, tiene buenas operaciones, tiene más empleado, quizás pudieran ser más ejecutivos. Espero con esto haber respondido su pregunta y haber hecho la visa E2 muchísimo más atractiva para ustedes. Como siempre, les comparto nuestra información para que nos contacten. Recuerden que cada caso es diferente. Aquí yo hago como unos parámetros muy generales, pero tendría que poder conversar con ustedes para ver si sí califican y si pueden obtener ese beneficio de hasta mínimo tres familias beneficiarse de esa inversión.